Buenos días, estimados alumnos. Hoy en día de hoy vamos a hacer la motivación sobre síndrome nefrítico, cuya expresión más frecuente es la glomerulonefritis difusa aguda en pediatría. La glomerulonefritis difusa aguda posinfecciosa es la forma más frecuente de síndrome nefrítico en pediatría. Consiste en una triada que se maturía, hipertensión arterial y edema. El estreptococopete hemolítico del grupo A es el germen más frecuentemente implicado. Existen tipos 1, 4, 2 en las infecciones faringeas, 47, 49, 55, 57 y 60 asociadas a las infecciones cutáneas. Previo al debut de la glomerulonefritis difusa aguda, existen 12 focos infecciosos desencadenantes. Uno es la piodermitis, que debuta 4 a 6 semanas santas y la paringoamigdalitis 1 a 2 semanas antes del síndrome nefrítico. La patogenia. Tenemos nosotros que ingresa una infección por el estreptococopete hemolítico, tiene una paringitis, se libera un antígeno, el organismo genera un anticuerpo y se forman inmunocomplejos circulantes. Entonces, cuando nosotros vemos por estos, esa relación antígeno-anticuerpo, se va a presentar antieceptorlicina, que se eleva, la antihialuronidazo también se eleva y la antidesoxirribonucleasa también se eleva. Como tenemos los inmunocomplejos circulantes, podemos tener esta situación, que hay depósitos en los capilares glomerulares y por lo tanto se va a manifestar como hematuria y proteinuria. Va a haber activación del complemento y por lo tanto en los análisis vamos a encontrar complemento C3 disminuido en plasma. Por los mismos depósitos en capilares glomerulares, ya que hay depósitos, significa que la luz de los capilares va a estar estrecha o llena de material inflamatorio y genera disminución de la filtración glomerular, lo que en la clínica se traduce como oliguria, disminución de la diuresis y en el laboratorio va a haber aumento de uria y de creatinina. A consecuencia de esta filtración disminuida, habrá una excreción disminuida de sodio. Por lo tanto, va a haber una disminución en la fracción excretada de sodio a menos del 1%. Por lo mismo que está disminuida la excreción glomerular de sodio, va a haber una expansión del espacio extracelular, ya que estamos reteniendo sodio. Va a haber una expansión del espacio extracelular que se va a traducir en la clínica como edema por sobrecarga de volumen, porque si yo tengo mucho sodio circulante, me va a jalar más líquido y eso se va a traducir como un edema duro y caliente. Y por la sobrecarga de volumen se va a traducir como hipertensión arterial. En los análisis se va a traducir como disminución de la ranina plasmática y disminución de la aldosterona plasmática. Este es un glomerulo normal, los capilares se ven perfectos. En este, mira, hay estrechez de la luz de los capilares glomerulares y hay infiltración por todas partes. Es completamente diferente el glomerulo. La etiología más frecuente es en la glomerulofite difusa aguda post-hortocócica. Dice así el agente senesodococo betemolítico del grupo A. Tipo 2, 1 y 4 en infecciones faringias y 47, 49, 55, 57, 60 en infecciones cutáneas. El diagnóstico se basa en la hipertensión arterial que puede ser leve, moderada o severa. Leve cuando está a nivel mayor del presentil 90 del paciente, menos del presentil 95. Moderada cuando está mayor del presentil 95 y severa. Cuando ya realmente escapa de los, más allá del presentil 95 más 12 milímetros de mercurio. Dematuria que puede ser microscópica o macroscópica. Macroscópica, sí, dematuria franca o tipo lavado de carne. El edema va a ser duro y caliente, no deja fobea. Y puede ser leve, edema palpebral y de miembros inferiores, tercio inferior de miembros inferiores. O puede ser edema palpebral, facial y de todos los miembros inferiores, que es un edema moderado. O puede ya llegar al aumento de reflujo hepato yugular con hepatomegalia por congestión hepática. Y luego ir llegando a la congestión pulmonar, a la insuficiencia cardíaca congestiva. Y terminar eliminando espuma por la boca, rosada, como se da en edema agudo de pulmón. La proteinuria es otro de los elementos importantes para el diagnóstico. La proteinuria es de rango nefrítico menos de 40 miligramos metro cuadradora. El complemento C3 estará disminuido. Puede haber insuficiencia en la aguda y presencia de cilindros hemáticos en orina. El tratamiento es el reposo, aporte de calorías, proteínas y aguas. Un balance hídrico estricto. Tenemos que ver cuánto pierde, cuáles son los egresos por orina, por heces, por pérdidas insensibles, vómitos. Y ver cuánto ingresa. En el tratamiento del balance hídrico estricto, el aporte que se le debe dar es el 50% por el método calórico. Hay que hacer el manejo de la hipertensión arterial. Y el antibiótico se dará solamente si tiene un foco infeccioso al momento del ingreso a la consulta o en la emergencia. El tratamiento médico consiste en dar furosemida, 2 a 5 miligramos por kilo de peso, de acuerdo al caso. Si viene con edema palpebral y tercio inferior, al menos inferiores, solamente es una dieta sin sal y un volumen al 50% de su método calórico. Al siguiente día se le ve y si ya desapareció el edema, estamos tranquilos. Si el paciente tiene edema palpebral, facial y de miembros inferiores, iniciará con furosemida 2 miligramos por kilo de peso. Si el paciente llega ya con congestión pulmonar e insuficiencia cardíaca, primero que se tiene que hospitalizar. Segundo, se le pondrá, administrará furosemida 5 miligramos por kilo de peso en dovenos en volutraor en 15 minutos. Y luego una nueva carga de furosemida 5 miligramos por kilo de peso dividido en 3 dosis para pasar en las siguientes 24 horas. La presión arterial debe normalizarse porque al bajar la sobrecarga sistémica, no la sobrecarga de volumen, la presión debe normalizarse. Pero si no lo hace, podemos usar niferipino 0.25 a 1 miligramos por kilo por día en 2 a 3 dosis. No se recomienda el captopril porque es hiperalemia, hiperlipene. Baja el potasio, perdón, sube el potasio y si el paciente está haciendo insuficiencia en la aguda, sería contraproducente para el paciente. ¿Quiénes deben hospitalizarse? Los pacientes que vienen con congestión pulmonar, con insuficiencia cardíaca congestiva, debe agudo del pulmón, hipertensión arterial severa o focos infecciosos asociados que obligan a hospitalizarlo, como en la neumonía, la celulitis activa u otro foco infeccioso activo. El tratamiento médico, furosemida, como ya dijimos. Ni la evolución en pocos días se restablece, una diuresis aceptable y los edemas, la hipertensión y la hematuria macroscópica desaparecerán entre 1 a 4 semanas. La hematuria microscópica puede persistir hasta 2 años sin que un implico pronóstico desfavorable, por el general al año ya desapareció. La proteiduria puede persistir 6 semanas, de 4 a 6 semanas máximo, y el complemento debe normalizarse en 6 a 8 semanas. Estas son las fuentes de información. Muchas gracias.